Música Hola mis soners, me encuentro en la caseta comunal número 8 de Cali porque hoy tengo un invitado muy especial, un invitado de oro que nos representó a nivel mundial con su música Él es André Reyes, un clarinetista que fue el único colombiano y además el único latinoamericano en estar en la banda sinfónica juvenil de Austria, exactamente en junio Fue una maravillosa representación que nos dejó como siempre por lo alto Así que no te pierdas esta nota aquí en Zona Joven Colombia Música Bueno en este momento me encuentro con André Reyes que es uno de los mejores clarinetistas que tiene Cali Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo estás Diego? Muy bien, gracias, quiero que nos cuentes a nosotros los soners, ¿quién es André Reyes? Bueno André Reyes es un joven estudiante de música en Bellas Artes Es un clarinetista desde más o menos 7 años Un estudiante bastante apasionado, yo creo que muchísimo Muy dedicado a la música, muy entregado como a lo que hace Y un joven con muchos sueños, con demasiados, demasiados sueños, demasiadas cosas por realizar ¿Cómo iniciaste en el mundo de la música? Bueno, inicié más que todo por la familia de mi mamá Pues digamos que en la familia de mi mamá siempre han sido como muy cercanos con la música del pacífico Entonces la música del pacífico me fue como dando como unos pasitos Ya que mencionas lo de clarinete, ¿por qué clarinete y digamos no una guitarra o una flauta o un violín? Bueno, eso es un tema bastante complejo Pero para definirlo así muy claro Yo creo que el clarinete es uno de los instrumentos que tiene más versatilidad Es decir, por ejemplo, en cuanto a riqueza sonora, en cuanto a expresividad Por ejemplo, el clarinete es el segundo instrumento de la orquesta más versátil y con más octavas Eso pues sí es un cuento de música Pero el primero más versátil es el violín Y además de eso que el instrumento te ha dado mucha riqueza en todos los sentidos Por ejemplo, tú fuiste el único colombiano en la orquesta juvenil de Austria Cuéntanos un poco de esa experiencia Bueno, la orquesta se llamaba World Young Win Orchestra Project Que en español es como proyecto mundial de jóvenes de viento, viento madera Este festival se llegaba a cabo en Austria en junio de este año Y pues sí, fui uno de los únicos, fue un placer, no te imaginas lo... Incluso fui el único latinoamericano Porque habían tres personas seleccionadas Una persona seleccionada de Perú, otra persona seleccionada de Ecuador y yo que era el de Colombia Pero esas dos personas no pudieron ir, se les presentaron problemas como monetarios, lo que siempre pasa Pero fue una experiencia, uff, no te imaginas lo espectacular que fue Porque, por ejemplo, ellos me decían mucho que los latinoamericanos tenemos como esa sensibilidad Así, fácil para la música Y en los conciertos, pues yo cuando toco el clarinete yo me muevo mucho y como que hago esto y lol Entonces, varias personas se me acercaban al finalizar los conciertos y me decían como que Uff, que eres de Latinoamérica y yo sí Que no, que felicitaciones, que les gustaba mucho como yo expresaba lo que estaba tocando Que así estuvieran cinco, por ejemplo, en la cuerda de clarinetes Que yo pues me destacaba como mucho más Entonces, digamos que para mí esto fue, uff, una cosa que me llenó mucho Porque, pues no solo estaba quedando bien yo, sino que también estaba, estoy dejando en alto Como todo el, el Latinoamérica y pues más que toda Colombia Como que nosotros también tenemos muchas cosas buenas No solo lo malo, pues que dicen por allá, por ejemplo, me pasó en México Que en México me preguntaban cosas como que, ay Y de la cocaína y Colombia y, o sea, cosas como que malucas Entonces, chévere que pude ir a mostrar que no solo tenemos cosas malas Sino que tenemos cantidad de cosas buenas y que podemos igualarlos a ellos, a los europeos En cuanto a lo musical Y no, pues compartir con ellos, estar en Austria, que fue la cuna de la música Uff, eso fue una experiencia espectacular, estar en Viena, tocar en Viena Tienes un grupo de jóvenes a los cuales tú les estás enseñando el clarinete ¿Qué te incentivó, qué te motivó a hacer esto y cómo lo haces? Cuéntanos un poco de esta manera en que pasas de ser un músico a ser un profesor de música Uff, sí, pues es un, es un, es un, como un proceso muy, muy, muy chévere La verdad yo creo que, pues, ser profesor Yo creo, yo digamos que no un profesor, como un guía, ¿no? Porque pues yo también estoy como en el proceso de ser maestro Pero ha sido una experiencia bastante bonita porque uno aprende cada vez más de las personas Uno en un conservatorio ya ve que la gente llega con todos los conocimientos al día En cambio, por ejemplo, trabajar en los barrios con personas que nunca saben nada de clarinete Como que a uno lo reta, como que, bueno, yo tengo que estar estudiando esto para explicarle bien a esta persona Tengo que ver cómo voy a explicar, o sea, lo ponen a uno a, como a estar Sí, como a estar trabajando, entonces es muy bacano Pues más o menos esto inició con la Secretaría de Cultura Ellos me, como me dijeron, pues, de que había un proyecto para la Comuna 8 En donde se le iba a enseñar a los estudiantes, niños, pues, adultos, jóvenes Sobre cosas del clarinete Porque la idea era hacer una banda sinfónica juvenil Como, por ejemplo, a la que yo fui a Austria Entonces, como motivar a los jóvenes, pues, a que también, pues, no, como que no No siguieran como los malos pasos, droga, cosas así Entonces, motivarlos a que también, pues, se metan en el mundo de la música Y más con una banda sinfónica Quién sabe, pronto alguno de estos jóvenes también, pues, pueda ir a hacer otras cosas como la que hice ¿Qué viene para Andrés Reyes de aquí a final de año y el próximo año? Bueno, para final de año, pues, tengo algunos proyectos con la Feria de Cali Voy a tocar ahí también Lo primero de terminar el semestre Y para el próximo año tengo varios conciertos Uno de este primer concierto que ya tengo fecha definida Es el 2 de... el 14 de febrero En la sala Pro Artes, invitadísimos Voy a tocar una serie como de piezas clásicas y piezas colombianas Va a estar muy bacano porque voy a también tocar con un compañero clarinetista Pues, estamos también esperando Vamos a ver si puedo salir a otro festival Que no les puedo decir Me toca esperar a ver si también pasa Y bueno, con muchas expectativas de terminar ya la carrera La carrera la termine el próximo año Y ver dónde puedo hacer la maestría La maestría en clarinet Un mensaje para los jóvenes que les gusta la música O que quisieran incursionar en esto para motivarlos Teniendo en cuenta que es una carrera un poco compleja Donde no todos lo pueden desarrollar Ok, pues yo creería que lo más vital para uno Poder como ser músico Es ser muy persistente Algo que a mí me ha caracterizado mucho es eso Hay momentos en donde uno toca y uno dice No, yo no tengo el nivel o no tengo el talento Pero la verdad es que todos tenemos el talento Todos tenemos talentos que están escondidos Solo es como trabajarlos y trabajarlos Ser muy, muy constantes Ser muy dedicados Ser muy persistentes Y así vengan comentarios malos O así de pronto vengan momentos en donde uno se ve alcanzado con el dinero Cosas así Digamos que a pesar de eso Seguir, seguir, como no desistir Bueno soners Él era André Jueyes Un clarinetista de lujo Que nos representa a nivel mundial con su música Les quiero contar algo Y es que el 14 de diciembre en las Américas va a estar con su grupo El grupo que él está enseñando a tocar este bello instrumento Presentándose con todas sus canciones Así que los esperamos por allá Porque obviamente Zona Joven va a estar presente No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram como Zona Joven En Facebook como Zona Joven Colombia Y además en Youtube como Zona Joven Colombia Suscribirse, comentar, darle like Y por supuesto activar la campanita Para que lleguen todas las notificaciones De todas las notas que nosotros realizamos Para ustedes No olviden estar pendientes Porque esto es Zona Joven Colombia